Muy buenas tardes. En nombre del Centro Cultural Cubano de Nueva York, doy la bienvenida a todos los miembros y amigos de nuestra organización que hoy participan de esta actividad a través del canal de YouTube. Mi nombre es Aymara de Cárdenas, miembro del Comité de Historia de esta organización. Hoy tengo la distinción y honor de presentar al Dr. Federico R. Justiniani, quien nos presentará su nuevo libro, Personalidades en la Historia de la Medicina Cubana 1760-1959, recientemente publicada por Alexandria Library Publishing House y que puede ser adquirida a través de Amazon. El Dr. Justiniani nació en La Habana en 1929 y se graduó en Medicina de la Universidad de La Habana en 1954 con el segundo expediente de su curso. Entrenado en el Hospital Universitario General Calixto García en Medicina Interna, ejerce su profesión en La Habana hasta su salida de Cuba en 1964. Se estableció en Estados Unidos y sirvió la residencia de Medicina Interna por segunda vez en el Mount Sinai Medical Center de Miami Beach, donde recibió su certificado en esta especialidad. Comienza su carrera en dicha institución en 1969 y ejerce hasta su jubilación en el 2010. Sirvió de Director de Educación Médica por más de 25 años y fue miembro de la Facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami, alcanzando en 1990 el rango de profesor. Ha sido profesor invitado en numerosas instituciones latinoamericanas y ha recibido múltiples honores por su excelencia en la enseñanza, incluyendo la prestigiosa designación de Master del American College of Physicians. Finalmente ha publicado en numerosas revistas científicas nacionales e internacionales. Sin más que añadir a esta introducción, doy paso a nuestro invitado de hoy, Dr. Federico Justinelli. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero darles las gracias a Aymara por su generosa presentación. Como ustedes saben, voy a presentarles mi nuevo libro titulado Personalidades en la Historia de la Medicina Cubana de 1760 a 1959. Quiero, antes de empezar, expresar mi más profundo agradecimiento al Centro Cultural Cubano de Nueva York y a su indiscutible líder Iraida Iturralde por la honrosa invitación a presentar esta mi última obra que originalmente se iba a hacer en persona, pero que por razones obvias hoy hacemos vía internet. Esta tarde estaré presentándoles algunos aspectos de mi reciente libro, que como les dije ya, se titula Personalidades en la Historia de la Medicina Cubana de 1760 a 1959. Este libro relata la historia de la medicina cubana desde la época colonial hasta 1959 mediante las biografías de sus ilustres protagonistas, descritas en riguroso orden cronológico por sus fechas de nacimiento. El libro tiene 327 páginas, 93 biografías y está ilustrado con 121 ilustraciones. De estas 93 biografías hemos escogido unas cuantas representativas para hablarles del libro y que tengan una idea de cuál es su contenido. Además, al final hemos añadido una breve historia de la Universidad de La Habana, la Escuela de Medicina y el Hospital Universitario General Calixto García. Por último, el texto está avalado con 275 referencias. El primer personaje que inicia el libro es el doctor Tomás José Romay y Chacón, que nació en 1764 y murió en 1849. El doctor Chacón se considera como el primer higienista cubano y el iniciador de la medicina científica en nuestra patria. Romay practicó la primera autopsia en Cuba en una paciente que había muerto del llamado entonces vómito negro, que era la fiebre amarilla, y quizás su mayor mérito fue el de introducir en Cuba la vacuna de la viruela. Cuando el 10 de febrero de 1804, enterado de una familia procedente de Puerto Rico que había sido vacunada antes de viajar a Cuba, tomó el pus de uno de los vacunados y vacunó a sus cinco hijos y más tarde a 200 personas más. Romay en 1834 fundó en el Hospital Militar de San Ambrosio la primera cátedra de clínica médica. Seguimos con el doctor Nicolás José Gutiérrez y Hernández, que vivió desde 1800 hasta 1890. Se graduó de doctor en medicina en 1827 en la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de Havana. Sintió desde muy temprano una vocación por la enseñanza, habiendo sido profesor de anatomía y de patología, ambas por oposición. Introdujo en Cuba el uso del estetoscopio, el forces obstétrico y los aparatos de yeso para inmovilizar las fracturas. En 1840 fundó la primera revista médica científica titulada El Repertorio Médico Habanero. Y en 1940 la República de Cuba conmemoró el centenario de la fundación de esta revista con una emisión de sellos de correo, como vemos aquí. Centenario de la publicación del Repertorio Médico Habanero de 1840 a 1940. Continuamos con el vergonzoso episodio del fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871. Aquí ven una fotografía de los estudiantes cuando estaban frente al paredón antes de ser fusilados. La razón por la cual este hecho está narrado en el libro es porque hay tres personalidades en la historia de la medicina que están íntimamente ligadas a este vergonzoso episodio. Y por tanto hemos narrado el episodio a través de las vidas de estos tres personajes. La historia es la siguiente. El 23 de noviembre de 1871 un grupo de estudiantes de la Carta de la Anatomía fue acusado injustamente de haber profanado la tumba del periodista y furibundo españolista Gonzalo Castañón. Provocando los desmanes del cuerpo de voluntarios. El cuerpo de voluntarios como ustedes saben era un ejército paramilitar semejante a la que hoy en Cuba se llama las Brigadas de Respuestas Rápidas. Fueron juzgados estos estudiantes sumariamente y contaron con la valiente defensa del abogado defensor Federico Capdevila, un español. El doctor Juan Manuel Sánchez de Butamante que vemos aquí, nacido en Elguera, Santander, España en 1818 y que a la sazón era profesor de anatomía general y descriptiva, los defendió valientemente, así como también el doctor Domingo Tomás Fernández de Cuba, nacido en 1833, también español, nacido en San Sebastián de la Gomera, Islas Canarias. El doctor Fernández de Cuba fue preso por su apasionada defensa de los estudiantes, mientras el resto de la facultad con la honrosa recepción de Sánchez de Butamante se hizo cómplice de esta infamia. El tercer personaje, ligado a esta triste y dolorosa historia, es el doctor Fermín Valdés Domínguez y Quintanó, que desde niño fue compañero de colegio del joven José Martí y Pérez, como lo vemos aquí en esta fotografía al lado de José Martí, a quien ligó una entrañable amistad. Fermín fue uno de los estudiantes injustamente acusados y Fermín fue condenado a prisión. El hecho, que le ha dado un lugar de honor en la historia de Cuba, fue la reivindicación de sus compañeros mártires. Cuando en enero de 1887, Fernando Castañón, hijo del periodista español, llegó a La Habana, el doctor Valdés Domínguez le pidió que hiciera constar por escrito que encontró sanos el cristal y la lápida de la tumba de su padre. Castañón así lo hizo y Fermín logró que esa carta se publicara en el periódico La Lucha, luego logró la exhumación de los restos de los ocho estudiantes que fueron trasladados provisionalmente al Panteón de la Familia Campa, en espera de la construcción del magnífico mausoleo que por suscripción popular se construyó en el cementerio de Colón, donde en la actualidad están sepultados los ocho estudiantes, el abogado defensor Federico Camp de Vila, el doctor Fernández de Cubas y el doctor Fermín Valdés Domínguez. También por iniciativa del doctor Valdés Domínguez se construyó un monumento que vemos aquí en esta imagen, en la explanada de la punta en La Habana, donde fue que ocurrió el fusilamiento, y donde aparece una parte del muro con las huellas de los disparos asesinos. Ambos monumentos fueron diseñados por el escultor cubano, residente en Italia, José Villalta y Saavedra. La siguiente personalidad que mencionaremos es el doctor Carlos Juan Finlay y de Barrés, que vivió de 1833 a 1915. Finlay es sin duda el máximo exponente de la medicina científica cubana. Camagüellano, hijo de un oftalmólogo escoceso y madre francesa, se graduó de doctor en medicina en el Jefferson Medical College de Filadelfia en el año 1855 y revalidó su título en La Habana en 1857. Durante la década de 1870 estudió extensamente la posible forma de transmisión de la fiebre amarilla. En aquellos momentos era endémica en muchas partes de la América y que estaba causando una alta mortalidad en la ciudad de La Habana. En febrero de 1881 Finlay presentó su teoría en forma de una hipótesis en la International Sanitary Conference en Washington, D.C. y al regreso a La Habana practicó sus investigaciones en humanos en la propiedad de los sacerdotes jesuitas de la finca llamada La Asunción en Los Quemados a unos nueve kilómetros de La Habana, a donde no habían llegado la enfermedad, en sacerdotes y en empleados que venían de España y que nunca habían estado en contacto con la enfermedad. Finlay desde el punto de vista ético descubrió que si se dejaba picar una sola vez al mosquito infectado, el sujeto padecería una forma muy benigna de la enfermedad. En estos estudios comprueba sus hipótesis hasta la saciedad que la hembra del mosquito llamado Culex faciatus, que ahora es conocido como Aedes aegypti, transmite la fiebre amarilla de un sujeto enfermo a uno sano. En agosto de 1881 Finlay presentó sus conclusiones ante la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, pero fue totalmente ignorado por sus colegas. Nadie es profeta en su tierra. Desde 1881 a 1889 publicó más de 40 trabajos científicos sobre su descubrimiento en publicaciones nacionales y extranjeras. En mayo de 1990, durante la intervención norteamericana, se formó la Cuarta Comisión del Ejército Norteamericano para el Estudio de la Fiebre Amarilla, presidida por el comandante médico Walter Reed e integrada por los doctores Jesse Lazar, Lewis Carroll y Aristides Agramonte. La misión de esta comisión era comprobar que el agente productor de la fiebre amarilla era el vacilo icteroide o vacilo de Sanarelli, que era la hipótesis que predominaba en aquellos momentos. Después de redoblados esfuerzos, esta hipótesis fracasó completamente y la comisión Reed decidió visitar a Finlay en su oficina de aguacate 110 entre Teniente Rey y Muralla. Y aquí vemos, en esta diapositiva, vemos una reproducción de un óleo del pintor cubano Esteban Valderrama, en donde Finlay le entrega a Reed las larvas de mosquitos con las que ellos reprodujeron su experimento. Aquí está Finlay entregándole las larvas a Walter Reed. Aquí están el resto de la comisión y este es el hijo de Finlay. Y aquí vemos al mosquito Aedes aegypti. El doctor William C. Gorgas, a la sazón jefe de sanidad de la ciudad de La Habana, aplicó las medidas recomendadas por Finlay para la exterminación de los mosquitos y en un periodo récord de siete meses erradicó completamente la fiebre amarilla de la ciudad de La Habana. Este descubrimiento tuvo sus consecuencias internacionales cuando estas medidas se aplicaron en la construcción del canal de Panamá, donde el 10% de los trabajadores morían de esta enfermedad, permitiendo así que se terminara la construcción del mismo. En febrero de 1901, el doctor Reed presentó su trabajo Etheology of the Yellow Fever en el tercer congreso panamericano en La Habana, donde ni siquiera mencionó el nombre de Finlay, atribuyéndole todo el mérito a su comisión. Sin embargo, antes de morir dos años más tarde, produjo unas relaciones donde dijo, y cito, se debe dar al doctor Finlay todo el crédito por su teoría de la propagación de la fiebre amarilla por el mosquito como él propuso. Fin de la cita. Finlay fue nominado siete veces al premio Nobel en Fisiología y Medicina, pero nunca lo recibió. El mundo científico finalmente ha reconocido su gran mérito cuando el Jefferson Medical College, de donde él se graduó, le otorgó el título de doctor honoris causa en ciencias en 1902, y en 1908, Francia le otorgó la Orden Nacional de la Región de Honor. En el congreso de la Panamerican Association of Medicine en 1933, se acordó por unanimidad celebrar el Día del Médico en las Américas el 3 de diciembre, fecha del natalicio de Finlay. Seguimos con el doctor Juan Santos Fernández y Hernández, que vivió desde el año 1847 hasta 1922. Graduado en Medicina en 1872 en el Colegio de Medicina de San Carlos en Madrid, se entrenó en París bajo la tutela del más grande oftalmólogo de la época, el doctor Javier Galesowski. Tres son sus méritos más importantes. Uno, se le considera el padre de la oftalmología cubana. Dos, fundó la revista científica Crónica Médica Quirúrgica de La Habana, que aquí vemos, Crónica Médico-Quirúrgica de La Habana, esta revista se publicó un tiempo récord, desde 1875 hasta 1940, o sea, hace 65 años, en la revista médica científica cubana, que se publicó por más tiempo. Y el tercer mérito es que creó el Laboratorio Histoquímico-Bacteriológico y el Instituto de Vacunación Antirrábica de La Habana, que fue el primero en América en obtener el suero antirrábico en 1887 y el suero antidistérico en 1894 a 1895. Continuamos con el Dr. Diego Tamayo y Figueredo, que vivió desde 1852 hasta 1926 y se considera el padre de la bacteriología cubana, habiendo introducido en Cuba la vacuna antirrábica. Él fue el primer profesor titular de patología médica y en 1900 creó un dispensario que se llamó el dispensario Tamayo para la asistencia primaria de la población, habiendo sido el primero en utilizar el entonces novedoso sistema de dejar que los alumnos examinaran al enfermo y concluyeran con un diagnóstico y terapéutica adecuados bajo la supervisión del profesor. Además, el Dr. Tamayo se destacó por su vocación independentista, habiendo participado en Nueva York de las actividades del Partido Revolucionario Cubano junto a Tomás Estrada Palma y en 1905 fue elegido senador de la República y en 1909 fundó la Cruz Roja. Otro grande de la medicina cubana lo fue el Dr. Joaquín María Albarrán y Domínguez que nació en 1860 y murió en 1912. Y aquí vemos su foto a la izquierda. El Dr. Joaquín María Albarrán y Domínguez, natural de Saguala Grande, quedó huérfano a los nueve años y fue adoptado por el Dr. Fábregas, un cirujano español con quien se mudó para Barcelona. Después de graduado de doctor en medicina de la Universidad de Madrid, se trasladó a París, donde primero trabajó con Luis Pasteur como bacteriólogo y más tarde en el servicio de urología del profesor Jean Casimir Félix Guyon. A los 34 años de edad, fue nombrado director del departamento de urología del Hospital Néquer, el servicio del Dr. Guyon, donde se destacó haciendo importantes contribuciones al campo de la urología. Como por ejemplo, hizo la primera prostatectomía perineal para el carcinoma de la próstata. Inventó un dispositivo llamado la uñuela para facilitar los movimientos del cistoscopio. Su nombre ha quedado en la historia de la urología con el síndrome de Albarrán-Hormón, una fibrosis rectoperitoneal, las glándulas de Albarrán en la próstata y el signo de Albarrán, un signo de cáncer de la pelvis renal. Su libro, El riñón de los urinarios, se considera el mejor tratado de la época. A pesar de que hizo toda su carrera en Francia, siempre reclamó con orgullo su condición de cubano, y por eso se le erigió un monumento obra del escultor José Villalta y Salavedra en su ciudad natal, Sabo a la Grande, a un costado de la iglesia parroquial, como podemos ver aquí a la derecha de la diapositiva. Albarrán fue nominado para el premio Nobel, aunque nunca se lo dieron, y esta es realmente una fascinante historia de un cubano que pasó de ser huérfano a ser nominado para el premio Nobel. Continuamos con el doctor Emilio Martínez y Martínez, que nació en 1864 y murió en 1948. El doctor Martínez se considera la primera y máxima figura de la otorrinolaringología cubana. Por sus esfuerzos, en 1919 se creó la cátedra de enfermedades de la laringe, oídos y fosas nasales de la que fue su primer profesor por oposición. En 1902 introdujo en Cuba la técnica de intubación laringea para el tratamiento de la bisteria. Practicó en Cuba la primera laringectomía, recepción de la laringe, con anestesia local. Durante los últimos 25 años de su vida, después de su jubilación, se dedicó a la cancerología y la lucha contra el cáncer. Creó el Instituto del Cáncer en 1929 y fundó y dirigió hasta su muerte el boletín científico de la liga contra el cáncer. El libro incluye las biografías de las dos primeras mujeres en la medicina cubana. La doctora Luisa Martínez de Calvajal y del Camino que vivió de 1869 a 1941 y fue la primera mujer graduada de médico de la Universidad de La Habana nada menos que en 1889. y la otra es la doctora Luisa Martina Pardo y Suárez que vivió de 1878 a 1958 1878 a 1958 fue la primera mujer profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana en 1924 y aquí vemos a la izquierda Laura Martínez de Carvajal y a la derecha Luisa Martina Pardo y Sánchez estas dos mujeres que se destacaron por haber sido médicos en una época en que no se conocían las mujeres estudiaran medicina Laura Martínez de Carvajal fue la primera como dijimos anteriormente la primera mujer graduada de médico de la Universidad de La Habana y Luisa Martina fue la primera mujer que fue profesora de la Universidad de La Habana en una época en que no se conocía que las mujeres tuvieran estas funciones entonces estas dos mujeres lograron superar los obstáculos y los prejuicios sociales de la época para destacarse en un campo solamente reservado a los hombres y por eso es que por ese mérito es que la hemos incluido en nuestro libro le sigue el doctor Benigno Sousa y Rodríguez el doctor Benigno Sousa y Rodríguez que vivió desde el año 1872 hasta 1954 se destacó como un notable cirujano y como historiador de las guerras de independencia fue director del hospital municipal general Freire de Andrade llamado también hospital de emergencia desde su inauguración el 2 de julio de 1920 hasta su muerte y aquí vemos esta foto del hospital municipal general Freire de Andrade en La Habana además se destacó como historiador y su obra más famosa fue Máximo Gómez el generalísimo publicada en La Habana en 1936 y más tarde reproducida en edición facsimilar en Miami por la editorial cubana en 1991 continuamos con el doctor Clemente Inclán y Costa que vivió desde 1879 hasta 1965 él fue un verdadero pilar de la escuela de pediatría cubana junto con el doctor Ángel Arturo Avallí su maestro fue el doctor Joaquín L. Dueñas y Pinto que es considerado como el primer pediatra cubano y a la muerte de este ocupó la jefatura de ese servicio durante medio siglo de 1910 a 1960 fue fundador del servicio de recién nacidos del hospital maternidad América Arias y fundador de la sala F del hospital municipal de infancia de La Habana fue elegido rector de la universidad de La Habana en 1930 cargo al que renunció poco tiempo después por motivos políticos la lucha contra el presidente Machado en 1944 fue elegido rector nuevamente cargo que ocupó hasta 1962 su destacada labor como rector le mereció el honroso título de rector magnífico y aquí lo vemos en su despacho de rectorado firmando documentos otro pilar de la escuela de medicina cubana lo fue el doctor Ángel Arturo Avallí y Arellano que vivió de 1880 a 1952 Avallí se graduó de doctor en medicina con honores obteniendo la beca de viaje con la que viajó a Nueva York París y Berlín el vigoroso movimiento pediátrico impulsado por los doctores Adalbert Cerny y Otto Huber en Berlín lo impresionó y despertó en él su verdadera vocación en 1908 obtuvo por oposición la plaza de profesor titular de la cátedra de patología clínica infantiles cargo que ocupó hasta 1949 cuando fue nombrado profesor emérico dedicó su vida profesional a las enfermedades diarreicas la desnutrición y la tuberculosis que eran los problemas prevalentes en la población infantil cubana en su servicio introdujo la otoscopía el uso del cistoscopio infantil las primeras funciones lumbares para el estudio del líquido cefalorraquidio las pruebas de función hepáticas y las transfusiones de sangre el edificio de la escuela de medicina inaugurado en 1940 lleva su nombre como también el servicio de pediatría del hospital antituberculoso de la Habana al cual regaló su espléndida biblioteca continuamos con el doctor Agustín Wilfredo Castellanos y González que vivió de 1902 hasta el 2000 fue una figura de la pediatría cubana de fama internacional él es reconocido como el pionero de la angiocardiografía junto con su estrecho colaborador el doctor Raúl A. Pereira y Valdés en 1937 publicó en los archivos de la sociedad de estudios clínicos su primer trabajo describiendo el uso de este método que se logra inyectando sustancia de contraste en la aorta retrógradamente para visualizar las cavidades del corazón y su utilidad en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas este descubrimiento contribuyó en gran medida al desarrollo de la cirugía cardíaca Castellanos recibió múltiples honores nacionales e internacionales entre ellos fue incluido en el mural en el mural grandes hombres de la cardiología del pintor mexicano Diego Rivera que aparece en el Instituto de Cardiología de México aquí vemos una fotografía del mural y este es el doctor castellano que hemos hecho una ampliación de esta sección donde se vea el doctor castellano debo de mencionar que este doctor castellano es el único latinoamericano que aparece en esta en esta pintura en este mural de Diego Rivera en 1967 el colegio americano de radiología lo reconoció como descubridor de la angiocardiografía y lo premió con la medalla de oro de la institución los doctores castellano y Pereira en 1959 fueron propuestos para el premio nobel de medicina y fisiología continuamos con el doctor Pedro A. Iglesias y Betancourt que vivió de 1905 a 1983 fue un notable médico internista y ejemplar maestro sus estudios de medicina fueron interrumpidos por la lucha contra la dictadura de Machado y continuó sus estudios en París donde se graduó de doctor en medicina y ocupó por oposición los cargos de externo e interno de los hospitales de París de regreso a Cuba se graduó en la Universidad de La Habana en 1937 su carrera académica se desarrolló en la cátedra de patología médica con su clínica ganando la plaza de profesor auxiliar por oposición en 1939 el profesor titular era el doctor José M. Martínez Cañas cuando este renunció Iglesias pasó a ser profesor titular interino como la universidad nunca aceptó la renuncia del doctor Martínez Cañas por razones que se desconocen no fue hasta su muerte en 1952 que Iglesias fue ascendido a profesor titular en propiedad el doctor Iglesias fue mi maestro por más de 10 años en la sala clínica bajo del hospital universitario general Calixto García y por esto me permito en el libro relatar varias anécdotas que definen muy bien la personalidad de este ilustre maestro de la clínica médica a quien debo mi formación clínica con énfasis en la obtención de historias clínicas detalladas y exámenes físicos completos el libro termina con una breve historia de la universidad de la Habana su escuela de medicina y el hospital universitario general Calixto García la historia de la universidad de la Habana consiste que fue fundada en 1728 fue una de las primeras universidades de latinoamérica fundada por la orden de predicadores de los padres dominicos con la aprobación del papa Inocencio XIII y del rey Felipe V de Borbón se llamó la real y pontificia universidad del máximo doctor San Jerónimo de la Habana y estaba localizada en el convento de San Juan de Letrán de los padres dominicos un siglo más tarde en 1842 fue secularizada o sea esto quiere decir que la iglesia dejó de participar en la administración de la universidad y los padres dominicos se tuvieron que mudar del convento de San Juan de Letrán para dejar el convento solo para la universidad se llamó la real y literaria universidad de La Habana al triunfo de la de la república en mayo de 1902 comienza el traslado de la universidad a la loma de Aróstegui que ahora se llama la colina universitaria entonces se cambió el nombre para universidad de La Habana y el 6 de octubre de 1933 se declaró la autonomía por derecho por decreto presidencial en esta foto vemos la gran escalinata de la universidad de La Habana y el alma mater la escalinata tiene 88 escalones y ahí se estatua una se eleva una estatua de bronce del escultor checo Mario Corbel que se llama el alma mater detrás el alma mater tiene los brazos abiertos para darle la bienvenida a los estudiantes que llegan a la universidad detrás se encuentra el rectorado con su arquitectura neoclásica inspirado en el panteón griego en el interior está el aula magna decorada con pinturas del artista cubano Armando Benocal que ilustran las distintas facultades que tiene la universidad y donde también reposan los restos del patriota y filósofo cubano Félix Marella la escuela de medicina se estableció originalmente en el cuartel de la guardia civil española situado en Velascoaín y Zanja perdón en 1940 se trasladó un edificio especialmente construido para ella que se tituló el edificio Ángel Artura Vallí y que estaba situado en la calle 27 entre J e I en el Velado en este edificio fue donde yo estudié medicina o sea que en mi época la escuela de medicina ya estaba localizada aquí en la calle 27 entre J e I en el Velado el hospital universitario general Calixto García esta es la la fotografía de la portada del hospital universitario la historia del hospital universitario es que fue fundado en 1896 el llamado hospital militar Alfonso XIII el gobierno español fue el que inauguró este hospital tras la clausura del hospital militar San Ambrosio y recibió el nombre como dije antes de hospital militar Alfonso XIII si estaba está situado en la loma de Arostring y constaba de 81 barracas de madera con techo de guano dedicado a la atención de las tropas del ejército español como vemos era un hospital bastante primitivo con barracas de madera y techo de guano al terminar la guerra de independencia en 1898 el hospital fue utilizado para las tropas norteamericanas y se le llamó el hospital militar número uno pasó a llamarse el hospital número uno el 20 de mayo de 1901 en 1914 en 1914 Enrique Núñez de Villavicencio que a la sazón era ministro de salud sustituyó los viejos pabellones de madera por sólidas edificaciones dándole nombres a cada una de ellas por ejemplo vemos aquí a la derecha el pabellón Gutiérrez con las salas clínica bajos y clínica altos clínica bajos y clínica altos aquí en este pabellón Gutiérrez fue donde yo me formé el clínica bajos como dije antes era el servicio del profesor Pedro Iglesias Betancourt la cátedra de patología médica más adelante en 1917 se le cambia el nombre a hospital nacional general Calixto García el hospital ha sido durante la historia de la medicina cubana del siglo XX una verdadera fragua de los mejores médicos cubanos en 1943 pasó a la administración de la universidad y se le cambió el nombre para hospital universitario general Calixto García con esto terminamos nuestra breve descripción del libro esperamos que ustedes se hayan percatado del valor histórico de este libro que no solamente es un libro de historia de la medicina cubana sino que es realmente un libro de historia de Cuba ya que sus personajes las personalidades que están descritas en ellas como decía al principio en orden riguroso cronológico por fecha de nacimiento estas personalidades realmente no vivieron en el vacío sino que vivieron durante una época en que hubo distintos problemas políticos sociales y económicos que en una forma u otra pues influenciaron en la vida de estos personajes como por ejemplo las guerras de independencia después la ocupación norteamericana más tarde el bachadato o sea la presidencia del presidente bachado y por último el triunfo de la revolución comunista con la toma de la universidad por la por los jóvenes comunistas que hicieron una limpieza por completo de la facultad o sea que la mayor parte de los grandes profesores de gran prestigio universitario fueron o o expulsados dramáticamente de la universidad o renunciaron valientemente por no estar de acuerdo con lo que estaba ocurriendo a esto se le llamó el grupo de los puros ya que renunciaron a sus posiciones que habían adquirido por oposición durante tantos años y a la cual le habían dedicado parte de su vida de manera que esperamos que ustedes tengan interés en comprarle el libro que se puede adquirir como decíamos antes en amazon.com Federico Giustiniani y ahora seguimos con una sesión de preguntas y respuestas y de comentarios que haremos a través del programa Zoom en que todos podrán participar de nuevo gracias por su atención y gracias al Centro Cultural Cubano de Nueva York por el honor que me ha hecho de darme el derecho a presentar mi último libro ante ustedes gracias de nuevo un saludo Gracias. 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 Gracias.